...para que acompañara la cena navideña, el dulce de la hechosa, la torta negra y unos ponquecitos de chocolate muy exquisitos. Gracias al Instituto de Previmiento, por supuesto, con la alcaldesa Sugella Herrera, que tuvieron esa iniciativa, que la comuna compartiera en estos saberes también. Porque uno todos los días prensa, todos los días, yo puedo tener 20 años cocinando, pero cuando yo llegué, cuando llego ahora al Lava El Lincano, al Lava El Lincano, ¿sabes verdad? Entonces a compartir la...